hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quieran que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo el día de hoy en el futuro del país que sea donde esté en el rincón de la tierra gracias por dedicar un espacio de mi tiempo de su tiempo a ver un vídeo mío a los nuevos suscriptores bienvenido si no estás suscrito únete a este canal dale like y vamos a empezar el vídeo bueno como vieron el título del vídeo me senté aquí tranquilo como cuando hago los unboxing porque porque ahora viene el 14 de febrero y no hay excusa para no regalar largo antes de nada si no regalas nada por lo menos ese día da cariño agradece a tus chicas en que si estás con ella a tu chico a tu amigo a todo el que te rodea darle a ese aire positivo que son los más importantes tenemos que darle el año entero pero aunque sea los días significativos vamos a darle vamos a llenarlo de amor de alegría y pasarlo un día excelente que gracias a dios tenemos un día de vida en esta tierra y hay que darle gracias 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 porque somos millonarios por la vida bueno entonces vamos a empezar en el día de hoy le voy a traer son 2 4 6 12 opciones no hay chance para no regalar son perfumes árabes muchos son clones de del original algunos no son clones pero son todos espectacular todos los que hay aquí no hay no hay fallos no son de esos perfumes que no no todos gustan todos han cumplido son espectaculares y por eso esto no es un top tampoco no vaya a ser que diga no adicto los perfumes esos son los mejores de el de los árabes no esto no es un top de la colección que tengo saque esto porque a mi esposa le encantan a mí me encantan como muchos más yo no podía traer 50 o 60 árabes aquí entonces esto fue lo que le trabamos a empezar y dejar la chachara que llevamos dos minutos hablando bueno vamos a traer el primero de mujer o unisex esto lo puede usar esto lo uso yo bien mi esposa lo usa nos encanta y este es bueno vamos si este mismo vamos a poner este mismo no vamos a complicarnos mira este se llama dasle intense de ajaramay este este es un perfume espectacular miren miren el spray la botellita es de lo más bonita el spray espectacular esto es un perfume rico riquísimo mira y esto vale baratísimo miren la botellita eso como si fuera un diamante así negrita esto es un perfume espectacular pero la nota que más resalta aquí es la ciruela o plom como le digan en el lado en el habla inglesa porque tiene notas cítricas pero la que más resalta de la cítrica para mí es la mandarina que lo hace un perfume dulce citos y espectacular con la ciruela jazmín vainilla mezcla y un montón de notas pero un perfume riquísimo para no alargarlo mucho rico 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 pero la nota que más resalta es el plom si te gusta la ciruela la nota de ciruela o plom con cítrico con jazmín que las demás notas espectacular un poquitico de vainilla para equilibrar el perfume pero lo que más está aquí es el plom riquísimo o la ciruela vamos para otro que este es a mi esposa cuando yo lo saque aquí van a ver lo que lo ha gastado mire este es de armar que este es armar club de nui in the new woman este está inspirado en el perfume de chanel coco mammo hacer si no me equivoco esto es un perfume riquísimo pero riquísimo en palabras mayores chicos si tú quieres que tu novia pero qué perfume más rico y esto es dura dura y dura por lo menos mi esposa le dura un montón a mí me encanta cuando se lo echa porque es un aroma espectacular esto tiene unas notas cítricas y tiene durazno tiene flores jazmín betivert patchouli pero es ese durazno con las notas cítricas y las flores y en la mezcla espectacular riquísimo riquísimo este perfume te lo recomiendo muchísimo este dura bastante esto dura 8 y 9 horas en mi esposa en ropa le dura el otro día riquísimo este lleva rato ya con ella lo pueden ver pero le gusta bastante porque para que ella gastarlo ahí bastante y este otro igual este el primero que dije esto te va a durar 67 horas depende tu ph te dura no se preocupen que yo siempre le pongo el nombrecito ahí y entonces si eres una chica está viendo el vídeo y él y tu novio se quedó dormido ahora despiértalo y dile mira ahí tienes opciones para comprarme perfume y entonces te lo compra chico y si tú quieres ganarte un punto con tu novia compra esto no fue ahí bueno entonces vamos para otro este que es de la casa ajmal miren esto qué belleza mira esto viene así como si fuera una piedra como si fuera piedra debe ser un plástico algo así pero este perfume yo particularmente lo uso me he hecho poquitos spray porque este es un perfume más para estos que estoy trayendo los primeros son femeninos chicos no te no te vaya que yo te voy a traer los tuyos ahora pero este yo me lo he hecho y me ha dado mira chico esto me ha dado un millón de cumplidos también yo me he hecho poco porque es más femenino porque es un perfume floral pero rico 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 a mí me encanta este perfume cuando yo me he hecho me he hecho dos sprays suficiente y lo estoy oliendo y si quiero me he hecho dos sprays y me he hecho uno en la en la camisa o el puló de uno solo y a mí es mucho lo que me han preguntado por este perfume porque este perfume no hay en ningún lado tienes que comprarlo y vale como 30 dólares este perfumito riquísimo es un perfume floral atacado la vainilla que tiene avainillado pero muy suave lo que más vas a ver es un floral atacado pero espectacular riquísimo a mí me encanta esto este papelito no lo voy a botar porque me encanta me encanta este perfume es que a mí me encantan los perfumes de verdad no puedo decir otra cosa te lo recomiendo muchísimo chicas si tú no lo tienes este perfumito y si lo tienes al lado ya me deja saber y si no lo tienes trata de conseguirlo que vas a ver que aquí hay una joyita y no se habla de este perfume esto no se habla y esto es una joya desde la botella miren la botella mira lo que se ha gastado la botella espectacular bueno vamos para el otro que es igual de la casa ajmal y éste se llama ajmal orquídea celeste este este el ajmal oax este a mí me dura todo el tiempo que yo lo uso esto me dura a mí a mí particularmente mi esposa lo usa también pero realmente que más lo usa soy yo y esto es femenino esto es femenino pero yo soy un amante de los aromas yo no soy como decirte ni un machista ni una ni una persona que si no si esto de mujer yo no lo uso no 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 yo cuando compro un perfume y me gusta no me preocupa si es femenino mujer yo lo uso porque yo soy un amante a los perfumes a los aromas entonces cuando a mí me gusta un aroma eso te lo digo pues si eres al lado ya era un chico y me pregunta pero es más femenino más mujer es más femenino pero yo lo uso y yo te lo recomiendo a ti muchísimo y ese dura cantidad a mí me dura 10 horas y en ropa me dura el otro día y lo lavas y todavía le queda este el ajmal orquídea celeste este no se preocupen yo siempre le dejo el nombre miren este perfume como dice el spray más o menos porque sale a presión pero esto esto es un floral con la nota que más resalta en la orquídea esto no dura mucho este dura cinco horitas quizás un poquito más a lo mejor si usted lo tiene al lado de allá y le dura mucho bienvenido sea pero no es de mucha duración pero el olor es muy rico en la orquídea floral con rosa amizcle y muchas notas manuera pero eso es un perfume súper versátil para llevar la oficina a donde tú trabajes así sea recogiendo boniato recogiendo tomate o tumbando poco eso no importa pero es un perfume así que no invade a nadie muy rico muy suave se mantiene una estela ahí alrededor tuya espectacular riquísimo este muy rico muy rico no le voy a hablar mucho los perfumes le hablo pero no demasiado porque si no el vídeo se va a hacer extenso ustedes saben que a mí me gusta hablar bastante de los perfumes pero bueno vamos para el último que lo he recomendado en muchos vídeos lo voy a seguir recomendando porque yo tengo el original que un día le voy a hacer la comparación que ya me han pedido que lo haga y es es se puede decir que es el mismo perfume este se llama de este de la tafa confidential private pride gold esto es idéntico pero el perfume de tiziana terence kirchis esto es un frutal pero riquísimo riquísimo pero riquísimo 100 veces para no decir rico 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 100 veces esto es espectacular pero esto es igual casi idéntico al original que yo lo tengo lo he probado 300 millones de veces lo he sacado muchos vídeos lo vuelvo a sacar si no lo tiene cómpralo pruébalo no te gastes un dineral en el perfume de el que ya mencioné de tiziana terence el kit que porque esto es casi idéntico y mira que yo he probado otros clones de kit que pero es que este está muy rico y esto lo que vale son 30 dólares muchos de estos perfumes los pueden comprar en esa casa que yo estoy comprando que se llama vanadir fragancia le voy a dejar el nombre aquí y en la descripción del vídeo lo voy a dejar el link si lo tienen compren lo que está espectacular espectacular chica esto es idéntico idéntico te dura 8 9 horas una proyección moderada pero oliendo riquísimo espectacular bueno como vieron chicas le traje 6 perfumes para ustedes entonces ahora vamos a ir a la parte de los chicos porque siempre en las damas primero tenemos que darle preferencia a ella primero ella bueno entonces vamos para los chicos ahora ahora le toca a las chicas anotar saca libretas saca lápiz empieza a anotar esto se lo voy a regular sé que hay poco tiempo para comprarlo pero si no se lo puede comprar ahora que a 2 de febrero se lo regala un poquito más adelante mira vamos a traer este que es de la casa de france world que lo he recomendado no le he hecho la reseña comparativa pero se la voy a hacer pero ya te lo estoy diciendo que esto es sacar o doce gabbana light blue forever y lo echaron esta botella es lo mismo lo mismo idéntico esto tiene una nota de pomelo miren el spray riquísimo pero esto es rico rico este es el perfume que a mí me gusta los cítricos pero esto tiene un pomelo espectacular es idéntico al otro idéntico quizás si me estás viendo en otro lugar que sea españa en otro lugar donde el doce gabbana light blue forever haya votado en todas las esquinas pero porque yo traigo este clon porque hay muchos lugares en latino médica o que no se encuentra y ese perfume ya no va a ver más en el mercado quiere decir que si tú ves este compra lo que es idéntico espectacular espectacular este vamos para otro este que se llama el este que es de la tafa el eternal o un esto es unisex esto lo puede usar una chica o lo puede usar un chico esto es un perfume que a mí particularmente me encanta me encanta bueno es que todo me encanta no la pero esto porque esto tiene una nota de u pero muy lejos lo que hace es equilibrar todas las notas que para mí particularmente la nota frutalesa que tiene con la nota de vainilla es en mi piel la que más resalta es una vainilla en mi piel resalta una vainilla espectacular común y me dura esto me a mí me dura más de 10 horas a mí personalmente me dura cantidad en ropa me dura cantidad una estela de nada mismo pero es más de un metro y tanto proyectando proyectando esto es una belleza desde el aroma hasta la botella hasta el empaque todo este perfumito es para mí un perfume nicho en esta botella espectacular espectacular vamos para otro este perfume para verano un perfume para verano para disfrutar para el tiempo de calor espectacular este que está inspirado en victus ley esto es victorioso el mismo perfume yo le hice una comparativa el mismo perfume si tú lo tienes allá me deja saber el spray espectacular esto es de maíz al alhambra esto es un perfume ese perfume acuático saladito así que no lo voy a decirle un montón de notas para no demorar el vídeo pero esto es igual al invito el ley esto es riquísimo para el verano para la época así de verano primavera para súper súper versátil riquísimo este perfume vamos para otro y vamos vamos entrando a los pesos pesados que son el original y éste son los mismos en mi opinión personal son los mismos los tres que me queda vamos a entrar con este hombre de james lowe hombre que está inspirado en hombre nómada de louis butón esto es un perfumazo a lo que cuesta comparado con el original que yo tengo el vídeo reseña en el canal si no lo ha visto para mí esto es si si tiene algún de diferencia es muy poco y esto lo que vale es cinco veces comparado el de louis butón esto tiene un wood con una cantidad de notas así pero espectaculares esto es rico 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 no te voy a hablar mucho de este perfume para no demorarlo porque tengo reseña en el canal si lo puedes comprar cómpralo porque cuando se lo quiten se van a acordar de adicto los perfumes riquísimo un perfume elegante sexy masculino 100% masculino para salir de noche elegante bien vestido perfumazo 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 vamos para el otro que es usted también tiene vídeo reseña del canal que es de maizón alambre igual este wood esto es un clon de tom ford wood wood pero esto es más no vamos a decirle 100% qué rico es esto qué rico rico porque porque está el que dice todo va a ser 100% porque de tom ford vale 300 dólares y cuál es la diferencia del de tom ford a este yo tengo el de tom ford y he gastado varias botellas por el hijo mío que le encanta el hijo mío le encanta y es el que más lo usa y esto es vamos a ponerle 99.9 para no ponerle 100% por el precio no porque siempre lo he dicho yo voy a hacer un live un día y voy a debatir con ustedes acuérdense que mucha materia prima occidente la tiene que comprar en el medio oriente pero el medio oriente se ha dado cuenta de que sus perfumes tienen una calidad espectacular y lo están trayendo para acá con un precio de risa la misma aroma del original si no lo tiene no dudes en comprarle este perfume si quieres volver a tom ford wood cómprate este perfumito que lo vas a tener esto es una joyita regalada todos estos perfumes que te estoy trayendo todos tienen una calidad espectacular a precio de risa se los digo espectacular este perfume y bueno vamos a traerle el último que para mí es una joya yo tengo el original tengo vídeo en el canal para mí es el me encanta todos me encantan pero este me encanta desde la botella hasta todo porque es idéntico yo yo lo he dicho en el canal ya yo de de él del otro perfume que es el elysium de roja 2 ya he gastado una botella tengo la otra ahí cuando vi este que lo compré yo voy a comprarme otra botella de este porque yo estoy seguro que este perfume disculpe de tanto hablar de tanto hablar de tanto hablar que quiero hablar rápido me disculpe me quiero comprar otra botella aunque tengo muchas botellas ya no sé dónde la voy a poner porque yo sé que cuando éste lo quiten del mercado es como si tuviera el perfume delicio el spray espectacular el aroma increíble el aroma increíble esas notas cítricas increíble este perfume si lo tienes al lado ya y ya lo compraste por fin déjamelo abajo decir si no lo has comprado no dudes en comprarte este perfume que está espectacular para salir para esa época de primavera verano no es un perfume mira ya lleva tiempo conmigo ya macerado ya dura más ya está más denso está mucho mejor pero un perfume que te va a durar lo mismo que te es natural aquí no va a encontrar nada sintético nada de alcohol por lo menos esta botella que tengo yo yo esta botella si tú lo tienes al lado ya nada sintético espectacular y tiene un aroma casi casi idéntico al original porque yo no tengo entonces te lo recomiendo muchísimo bueno aquí le traje esas opciones para regalar el 14 de febrero no le describí mucho los perfumes porque muchos tienen ya reseña en el canal no quería extenderme mucho porque ya a pesar de todo ya llevo 20 minutos hablando espero que le haya gustado el vídeo siempre quiero compartir con ustedes me encantan los comentarios me encanta esa dinámica que tenemos el canal que me comentan que yo les respondo que ha sido un canal gracias a ustedes creado de esa forma siempre cuando yo veía youtube quería tener un canal así que fuera una comunidad como una familia apoyarnos yo no soy siempre lo dije cuando empecé el canal yo no soy ni un perfumista simplemente soy uno más que ustedes un amante a los perfumes y entonces como pudieron ver en la presentación del vídeo vino una nueva intro que es gracias me lo regaló un suscriptor del canal que se llama tanori que me lo envió y le doy gracias gracias a todos ustedes por el apoyo a safe américa a tanori a todos los que comentan a todos los que apoyan a todos los que le dan like gracias porque sin ustedes este canal no existiría como siempre le he dicho si este canal crece crecemos todo no solamente yo crece en ustedes como comunidad que eso es lo que estamos creando aquí crecer el canal junto me encanta cuando colaboran como por ejemplo cuando me mandaron la primera introducción de el intro del canal que me lo mandó otro 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 suscriptor mexicano que me lo envió ahora me envió tanori me encanta cuando colaboran con el canal porque están colaborando con ustedes mismos porque este canal está creado sin una familia bueno gracias a todos por el apoyo que me dan gracias por su comentario si le gustó el vídeo que es lo que tenemos que hacer darle like así me apoyan a mí yo los yo los ayudo ustedes trayendo vídeos reseñas del en un like si no está suscrito una de estas familias que estamos creando en youtube que gracias a ustedes gracias a ustedes estamos creciendo sin ustedes nada fuera posible ustedes son el motor impulsor como siempre digo sean positivos nunca negativos que dios me lo bendiga que pasen un excelente día hazlo lo que vayas a hacer no mañana que dios me lo bendiga y espero un próximo vídeo de adicto los perfumes bye bye